Continuamos con información policial, nos movemos ahora hasta la región de Valparaíso. Un insólito final tuvo un robo en Viña del Mar. Un delincuente quedó atrapado en un ducto y debió ser rescatado por bomberos. Quien nos informa es la periodista Mónica Holguín. ¿Cómo estás Mónica? Buenas tardes. Hola Valentina Andrés. Sí, fue una situación un poco tragicómica la que se vivió en horas de anoche. Cuando pasada la medianoche justamente se escucha este llamado, ¿no? Todo esto por el sonido de la alarma que estaba justamente en lo que está a mi espalda. Estamos hablando de la dirección regional de la Tesorería General de la República y es en este lugar donde comienza a sonar esta alarma alertando que algo estaba ocurriendo. Y claro, había un solitario delincuente al interior de este lugar que intentó ingresar nada menos que por el ducto de ventilación quedando atrapado. Nosotros ya me imagino estamos compartiendo un video donde se puede apreciar la estrechez que tenía este lugar para poder ingresar y cometer sus fechorías. Él tenía la intención claramente de poder robar, llevar artículos que pudiera reducir porque nos decían que acá básicamente dinero en efectivo no se maneja en este lugar. Y claro, le falló el cálculo porque era un ducto de ventilación bastante estrecho. Estamos hablando de unos 30 centímetros, claramente quedó atrapado en ese lugar y debió ser rescatado por bomberos y personal de carabineros que llegó hasta este lugar. Los primeros que se apersonan acá son justamente personas de la dirección provincial de la Tesorería General de la República y que no se percatan en primera instancia de dónde está ubicado este sujeto. Es ahí cuando bomberos, carabineros comienzan a hacer este recorrido, que escuchan gritos de ayuda y alertan justamente al personal policial y de bomberos para poder hacer este rescate, en que además quedó bastante malherido porque habían algunos pernos que estaban al interior de este ducto y que les generaron laceraciones y heridas de lesiones leves. Vamos a revisar este video para que ustedes hagan una idea de cómo era este ducto y también la condición en la que se encontraba este hombre. Escuchemos. Compañero, ayúdame, por favor. ¿Cómo te dejaste de equivocar tanto, hijo por Dios? Ayúdame, por favor. Aquí sí que le echaste mierda a camionaje. No tiene afío, papi. Claro, una situación que puede parecer graciosa, pero la verdad es que este hombre terminó con lesiones leves, fue derivado a un centro asistencial, obviamente fue detenido porque la intención que él tenía claramente era robar al interior de la tesorería y pasó a control de detención esta mañana por robo en lugar no habitado y además quedó en prisión preventiva. O sea, le salió mucho más caro de lo que él pensaba, tenía todo prácticamente calculado para poder realizar este ingreso y finalmente termina detenido en prisión preventiva y además con algunas lesiones leves que fueron justamente revisadas por personal de salud en horas de la noche. Nosotros pudimos hablar con el coronel de Carabineros, el prefecto que nos comentó esta situación y que justamente queda al descubierto cuando suena la alarma en primera instancia, ven por las cámaras de seguridad que este sujeto está actuando al interior de este recinto que además colinda con el estero Margamarca, un sector ahí muy solitario. Este sujeto ingresa por esa muralla en el patio de la tesorería y es ahí que finalmente al no poder ingresar por ninguna puerta, finalmente decide intentar hacer el ingreso a este lugar por este ducto bastante estrecho. Tenemos declaraciones, los invitamos a escuchar. En esa circunstancia que escuchan gritos de auxilio de una persona que se encontraba atrapada en uno de los ductos de ventilación. Con esta información inmediatamente se toma contacto con personal de bomberos quienes llegan a auxiliar a esta persona que finalmente es rescatada, trasladada a un centro asistencial donde fue diagnosticado con lesiones leves. La persona tiene antecedentes, ya es un delincuente habitual, tiene antecedentes penales como señalé anteriormente y el día en horas de la mañana presentaba la audiencia de control de detención el juzgado de garantía. Claro, tenemos declaraciones también de Víctor, él es un funcionario de la tesorería y se tuvo que personar anoche cuando ocurre este hecho frente al sonido de la alarma y el llamado de la empresa de seguridad que finalmente él llega a este lugar. Pero él nos comentaba que en primera instancia no tenía noción de dónde estaba ubicado este delincuente. Pese a haberlo visto por las cámaras de seguridad, es que finalmente comienzan a realizar esta inspección en todo el sector y finalmente suben al techo. Y es allí donde empiezan a escuchar estos gritos de auxilio que estaba realizando esta persona que se encontraba atrapada, ya lo decíamos, herida con lesiones leves y que finalmente fue rescatado para ser trasladado a un centro asistencial. Todo esto en horas de la madrugada. Pudimos hablar con personal encargado acá de la tesorería y esto fue lo que nos dijeron. El espacio donde quiso penetrar era muy estrecho y quedó atrapado, que son los extractores de aire. Y bueno, ahí tuvo que llegar bomberos, tuvo que llegar el SAMU para poder rescatarlo porque el tipo podía haber perdido la vida. Quedó atrapado, incrustado con algunos pernos hasta que duró hasta como las 2 de la mañana el proceso que hubo. Ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de esas cosas así que... Y después se quedó bomberos y carabineros a la parte superior. Entonces lo que él decía prácticamente no sabemos nada. Voy a ser sincero, no tengo conocimiento. Pero sí cuando lo estaban bajando, desprotegaba cualquier gravato y cosas así. Incluso contra las personas que lo estaban salvando, de hecho. Sí, mala suerte de este solitario delincuente. Entonces esa fue su historia. Terminó, ya lo decíamos, en prisión preventiva. 30 días de investigación y además con lesiones leves después de este intento de robo frustrado acá en la tesorería, en la dirección provincial de la Tesorería de la República en Vía del Mar. Sí, sorprendente las imágenes, Mónica. Sorprendente también que sean solo lesiones leves para haberse metido en ese problema literal. Muchas gracias por toda la información. Ahí están las imágenes de cómo estaba atrapado en este ducto de ventilación. Gracias, Mónica.